Yo, 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 pues eres ese que dice que es, que nunca ha sido, pero quieres ser Y arriba es nadie, bajo tu caché, tú, por fama, pero yo placer Póngame un coffee, si le checas, si quieres que golpe, pues vayas en angri Ya mangas que más tienen razón, pues soy un café en el campeón Porque a tu pueblo he escuchado estoy querido, si quieres golpe en el cuello, pues vuelve Yo solo aviso que es todo espacio, sin buscar el enemigo, sin comisión Tengo la mamá fea por mí, y la cabeza llega de carbón Me abro el fuego que ha nombrado el techo, pero soy un chorro que consumió Yo, 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 yo espero mí, está sin soy, con fricamí Tú marcas mi, yo marco pro, que me diré con esos raíces ¿Qué? ¿Vamos a ver, es? ¿Vanando con bombos? Sí, 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 sí Tengo la vaca Yo, yo voy a ser chico, y tú me las compro, que estoy como director, del amor deli El Pazoco, me llamas trámano pa' mi intro, es casaco, sabes de rap, eso por si tú me dijiste el sábado Pazoco, igual de todos los Pazoco, Pazoco, que eres mi estilo, me trajo el cojo Ando a mi, yo, 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 que te pones que tarman la palabra de la canción Fueras que tipo duro, quiso probar la mierda, esta confinada que no le faltas a la cosa Y el mar, lo que digas para el discurso, te ves, quiero que seas el maniquí Y quien, mola la roba, te pones que pienos que te tra mal ni si te pones que no pierdas, pararás y ya tu No soy deabilities, me lo vemos con tu, yo, yo te la y la cama y la abres, con tontos Y si crees que no distinto, como ya me equivoco, nos confesó La verdad es el letras de pasantes, te mira desde detrás para llevarte por delante Por no haber parado antes, ya quiero que es unildad Dios, tú es humillante, paz de drogas, traves Tonderías En mi barrio fuma el tema donde yo las contería No sabía, no podrían hacer nada Si mis chicos de mayoría van a pisar Si yo voy a mis asuntos, punto Los privados me colitan En el otro gobierno, el sueldo del pueblo se arriesga La política en España se merece una patita Solo soñaré tranquilo que los privatizan Anunciar todas las velas Esperar mañana es que las Quieres retar Es como métese a mano Todas las cosas horribles Quiero que cada uno sea así con la vida En esta señorita yo le voy a hacer sus almas Oye de mocos, no, no estás desnudiado Oye, yo, 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 yo Amor, chavales, bueno, chavales ¡No me pasa!